Hola pues aquí estoy verdad, yo quiero que me acompañen a vender un ratito y a dar un recorrido por las calles, así que aquí acompañen, acá tengo acción, poniéndose las pilas, siempre verdad con las pilas y los ánimos bien activos, así que darle la bienvenida a todos los que se han suscrito y los que no pues suscríbanse y bendiciones a cada uno de ustedes, así que acompañenme a hacer este recorrido, yo sé que les van a gustar mucho y gracias por estarme ayudando con los anuncios verdad, así que los quiero muchísimo, ustedes saben que siempre verdad van a ser parte de mi y de mi canal, así que vamolos no puedo cortar el video bueno mis queridos amigos aquí estamos nuevamente verdad con un video más dándole gracias a Dios verdad por un día más que los ha dado vean esta morsura de caballo, mira, me asustó porque aquí ando vendiendo verdad con mi sobrina y mi sobrina mira ya me dice y que creen, voy viendo y mira que asusto, aunque no, el animalito es bonito verdad pero uno se lleva de repente que lo estén vigiando hacia uno imagínense ustedes miren, véanlo, véanlo bien miren, cómo no puede ser, pero si quieres ir a ser alto, es el caballo, el caballo quizás es miren ha de ser alto porque para que esté ahí en todo ese solar ha de ser alto te fuiste se fue el caballito ahí está está vigiándolo, está jugando a las escondidas miren ay, ¿a dónde anda el otro? ay, me asustaba y pues aquí andamos verdad aquí en la calle vendiendo con mi sobrina pues me fui para la casa de mi mamá y le dije pues vamos a vender y me la traje aquí anda mi sobrina conmigo la chiquitina vean, les voy a mostrar, vean quién nos está vigiando allá miren vean, aquí en donde está vigiando miren sabes, no sé y entramos y entramos, mi sobrina ¿quieres que lo saquen a balazos quizás? miren miren ahí está el otro el otro día pero el que está allá el que solo sombra la cabecita miren de allá venimos de todo de allá venimos a vender este lo tienen a ver por qué se me ve oscuro este está vigiando a este, miren que lo tienen aquí pues miren miren aquí donde tienen los caballos las vacas ven ahí están todos miren y estos caballos van a para los eventos de cuando hay carnavales acá este ahí van miren me los voy a acercar miren qué chuladas vigiándolos está qué chuladas de caballos de verdad alguien me dijo Cate te queremos ver montado en un caballo miren 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 es que aquí ah ya está otro ve allá viene saliendo otro miren aquí hay más ¿a dónde hay más? allá al otro lado sí miren qué es mordura verdad y una es de hembra y la otra varón o las dos son hembra como que sabe mi sobrina de eso y este varón decía que ella es hembra porque este estaba bien negrito ¿qué estoy haciendo? ¿por qué pensás vos que este es varón? porque sí solo porque es más negrito por el pelo vamos a ver miren mi sobrina dice que este es varón solo por el pelo y la otra hembra hembra por la cola por la cola dice no yo digo que esta es hembra esta es hembra y aquel es varón no bueno porque el varón tiene la cola negra y así ya tiene la cola ah pues así así que aquí andamos mis queridos amigos vendiendo un poquito de venta ¿verdad? pues dije hoy que quería venir a vender le digo yo a mi mamá voy a vender lo que te lo van a vender allá de los niños donde ella y pues le dije cuídame a los niños luego que yo ya vengo yo voy a vender porque no sé pero me han dado una gana de venir a vender a ti ¿verdad? aquí y puedes ir a abrir después el puesto allá ¿verdad? de las de las pupusas vean al otro allá miren como está el otro ve como miren miren es que es grande este es varón ah pues ya dijo mi sobrina este es varón porque aquí la mujer tiene el pelo por un lado y este es que es grande vean ahí van a tomar agüito miren allá y miren el otro que ay me da no se que que hasta el otro viendo miren ve miren ahí hasta el otro viendo ve que los animalitos los otros caballitos andan allá me me no yo le hago como cabra como que esa cabra que le estoy hablando ¿a dónde? ¿a dónde? ay ya no quiero ni caminar vieras que vengo bien rendida vamos a verlos allá mes mi sobrina es que ya anda con eso quién es el varón hola hola mis pequeños así que les presento así como no iba a decir algo pero miren los animalitos hay que acercate más acercate más dice eso miren miren aquí donde tienen su comidita así que seguro su agüito miren no hombre ¿qué crees que ande corriendo por todo eso? miren mejor sepa miren miren ya lo vamos vamos a ver ay ¿halu? miren así que miren bueno ya la hicimos bueno vamos a decirles saludos al caballito y a mí es que aquí no me pega me pega mucho el sol miren allá está miren pobre si ustedes deben ser el macho pues aquí andamos verdad aquí es donde vive el dueño de los animales miren que famosos los animales cuando van a los carnavales pues aquí nosotros tenemos para llegar acá bien los vamos aquí Allison o los vamos allá aquí recto bueno le llevo ropa muchacha gracias espérate que hora señales pues yo creo que este solar lo venden miren amigo para los que quieran comprar terrenito o solarcito ahí está aquí andamos recorriendo las calles ya 10 no recorriendo estas calles desde hace tiempo ya no miren mis amigos aquí miren con la bolsa de ventas miren aquí andamos la mariconera miren gracias a dios he vendido esta mariconera que le dicen lleva su pistillo no la verdad he vendido bastante gracias a dios este he vendido pues darle la bienvenida verdad este a las personas que se han suscrito gracias bienvenidos y bienvenidas como digo siempre me voy a bajar un poquito la bolsita ay vean pues aquí andamos vendiendo pues agradecida con dios porque dios los ha permitido este nos ha permitido vender un poquito pero vendimos así que quedando con mi sobrina le digo a mi sobrina vámonos le digo yo vamos a vender vamos a venderle a mi sobrina vamos pues me dice y luego le dije a mi mamá que ella cuidara me cuidara a los niños así que ella me está viendo a los niños y le digo te van a ir a venderle digo yo me voy como pues y a mi me agarra a ir a vender yo voy a vender ay hay que vean mire que grandes son solares ahí cabe como una buena casa bonito así que los que quieran ajá de dos plantas va que dos plantas va así que los que quieran vete para este lado así que los que quieran este los que quieran este algún solarcito ahí está uno vaya me ayuda con la bolsa mi sobrina me voy a golpear me voy a golpear así que me quedamos caminando y aprovechando aprovechando que me llevan la bolsa bueno yo creo que está aquí llegado con este video vieron los espera me dijo vieron los caballitos ahí verdad triste a mi me dio no sé qué ver ese caballito que solo la cabeza está aquí los demás ahí afuera pero bueno espero que les haya gustado este video es algo sencillo pero ustedes saben que yo cada video lo hago con este el corazoncito así bien puesto verdad así que bendiciones y chaitos los quiero muchísimo gracias por su apoyo y por toda su comprensión